... Se trata de un relanzamiento de la camioneta Amara con una inversión de más de 250 millones de dólares por parte de Volkswagen. Eso implica que más de 400 nuevos trabajadores ingresan a la planta de Volkswagen y también el impacto que produce en todas las autopartistas, aproximadamente más de 1.000 puestos de trabajo van a suceder a partir de esta nueva inversión. La posibilidad de que también Volkswagen fabrique la moto Ducati aquí en la Argentina, es la primera vez que Ducati autoriza la producción de sus motos por fuera de Italia, esa también es una noticia importante. También nos estuvieron mostrando dentro de la planta Volkswagen cómo se van nacionalizando autopartes producidas aquí en la Argentina y eso también implica más mano de obra local. Y el estampado en calor, una técnica nueva, una técnica que tiene que ver también con la industria automotriz con energía eléctrica, dado que se fabrican productos de bajo peso y con mucha resistencia y esta técnica lo permite. Así que son todas buenas noticias que implican un crecimiento de la industria que se está dando a nivel nacional y en el cual la industria automotriz es el nervio motor. ¡Gracias!